¿Qué es la nueva generación de Auris? La nueva generación de Auris será la primera que se fabrique en este modelo sobre la nueva plataforma que ya se empezó a comercializar tanto en Prius como en CHR, con lo cual será el primer modelo de gran volumen en la nueva plataforma TNGA de Toyota y tendrá dos importantes novedades. La primera es que evidentemente nos vamos a centrar en las motorizaciones híbridas, con lo cual no vamos a tener motores diésel para la nueva generación de Auris y la segunda y más importante es que, aparte de la conocida motorización híbrida que ya tenemos en otros modelos, vamos a tener un segundo step-up híbrido con una motorización de 180 caballos, pero manteniendo el ADN híbrido de Toyota. ¿Cómo apoya? Es simplemente, va a haber más apoyo eléctrico en las dos plataformas, tanto en la de 122 caballos como en la de 180 caballos, intentaremos, o sea, el desarrollo permite que el vehículo tenga más fuerza, más empuje eléctrico, más par y algo más de autonomía y, sobre todo, que para aquellos clientes que quieran una motorización más dinámica sin renunciar a las ventajas del sistema híbrido, tendrán esta nueva opción. Bueno, en este primer lanzamiento no, pero una de las ideas, al igual que ya ha pasado con el Yaris G-RM, es que Toyota tenga también representantes de su gama deportiva en vehículos comercializables al público.